Somos alante quieren Gleevee 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 Glee Sienta acá el pipe que pedí mi bebé. Pero ya es legal, yo firmé la ley. Mando como es, no buggy whisky. Ya te quieren, tú no quieres friska. Tengo un batón como el de los Fiskas. Dos fili se queda visca. ¿Qué te estás haciendo? Yo lo hice primero. Ese novio tuyo es medio culero. Jugando por New York con un par de cuero. Y pide cuatro patos, dos cabrones, se le fiero. Yo tengo agricultores como Piculi. Los ojos rojos como el Chapulí. Hoy se me olvidó beberme la Ritalin. Pero la 602 la bajé con Lee.